Hoy preparamos un budín de naranja super esponjoso utilizando yogur. No vamos a usar manteca. ¿Arrancamos? Receta muy simple la de hoy. Vamos a preparar un budín muy esponjoso utilizando yogur. El primer paso es quitar el excedente de líquido, el suero, que trae en la superficie el yogur. Una vez que hiciste eso, después vas a medir todos los ingredientes con ese mismo vasito. Lo único que tienen que prestar atención es que cuando midas los ingredientes llegues hasta el borde de donde trae el yogur. No llegues hasta el borde del vaso. Yo voy a estar usando un batidor de mano, pero lo podes hacer como a vos te guste y como vos creas que te va a salir mejor. Podes usar dos tenedores, un batidor eléctrico, una licuadora. Es muy simple de hacer porque la receta solamente trata en juntar todos esos ingredientes, integrarlos bien. Y lo único que tenés que respetar es el orden y las cantidades, por supuesto. Si nunca probaste uno de estos budines que se hacen con yogur, sugiero que lo hagas porque la verdad que la humedad que le aporta el yogur es tremenda. Quedan muy muy buenos. Ya saber cuando corte el budín y la humedad que tiene. Quedan súper esponjosos y bien húmedos. En este caso yo voy a preparar un budín de naranja, pero si vos querés hacerlo de limón, por ejemplo, podés reemplazar las cantidades de naranja por limón y te va a quedar exquisito. Te va a quedar muy bueno también. Podés hacer la variedad que a vos te guste. Por ejemplo, tampoco le estoy agregando esencia de vainilla. Y si vos quisieras hacerlo de vainilla, omitís agregarle el cítrico y te va a quedar excelente también. Está muy buena la receta. Es una receta base que la podés usar para lo que a vos te guste. Si vas a rallar naranjas o limones, lo único que tenés que procurar es no llegar a la parte blanca. Solamente rallá la superficie y le va a dar un toque muy bueno. Queda muy rico la verdad. También sugiero que respetes la cantidad del jugo de naranja. Si le agregás más, puede ser que después no se forme de la misma manera el budín. Por eso es importante no pasarte de la cantidad del líquido. A tener en cuenta cuando agregues la harina, tamizarla previamente. Es lo único que tenés que tener en cuenta ya que no es necesario hacer movimientos envolventes cuando lo integres. Simplemente repetís el mismo procedimiento. Seguís uniendo todo con el batidor o con lo que lo estés haciendo. Va a quedar excelente el budín. Ya estamos llegando casi al final de la preparación. Y viste lo simple que fue hacer este budín. Es muy fácil la verdad. Recuperá bien todos los bordes de harina. No dejes nada en el bowl. Es importante que recuperes todo. Fíjate que yo no hice ningún movimiento envolvente. Ya tenemos la masa lista para llevar al horno. Como opcional le podés agregar unas semillas de amapola que le van a quedar muy bien. La verdad que ese toque que le da me gusta mucho y por eso se las agrego. Pero es opcional. Si no querés no las agregas. Una vez que tenés la masa lista fíjate la consistencia. Es bastante líquida. Vamos a enmantecar y enharinar el molde. Si no tenés papel manteca no pasa nada. Lo único que tenés que hacer es procurar que esté bien enmantecado y enharinado el molde. Y con eso lo vas a resolver tranquilamente. Eso sí, retira todo el excedente de harina una vez que lo pongas en el recipiente. Horno precalentado unos 15 minutos aproximadamente. Entre 170 a 180 grados. Es un horno medio. Sugiero que lo hagas entre un horno medio tirando un poquito más abajo. Entre 45 y 55 minutos el budín debería estar listo. A los 20 minutos lo que yo hago es taparlo con papel aluminio. Para que la superficie no se dore demasiado. A mí me gusta hacer eso pero es opcional también. Y en mi horno demoró 50 minutos. Creo que lo ideal hubiese sido que lo retire más o menos entre el 45 o 47 minutos. ¿Por qué? Porque ahora vas a notar que se doró un poquito más la superficie del budín. No se quemó pero se doró un poquito de más. Ahora sí que se está enfriando el budín vamos a preparar el glacé. Si no lo querés glasear no lo haces. En mi caso quería hacer un glacé más o menos tranqui. No le estoy poniendo tanta cantidad. Por eso es tan poquito lo que estoy haciendo. Pero este es el momento de hacerlo. Si lo haces antes se va a secar. Una vez que tenés el glacé listo y el budín ya se enfrió un poco. Lo vas a glaciar y esperamos unos 15 minutitos para que se seque. Una vez está seco ya lo podés cortar y disfrutar de este budín que te dije que iba a estar súper esponjoso. Ya se nota al cortarlo. Fíjate cómo está. Que está terrible. Bueno, espero te haya gustado la receta tanto como a mí. Si es así podés darle un like al video y me ayudás un montón. También suscribirte al canal si no sos parte y te enterás cuando subo más recetas. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos.